Era la primera vez que lo vivía desde dentro de un autobús y bueno, pues ver a toda la afición volcada dos horas antes de que empiece el partido porque ya desde la salida del hotel íbamos viendo vídeos de que estaba todo lleno. Yo tuve la suerte de que mi hermano y unos amigos estaban aquí y ellos me iban enviando fotos y bueno, también muy contento de que ellos lo pudieran disfrutar y pues muy ilusionados desde el autobús y muy motivados. El recibimiento yo nunca había vivido algo así, la verdad que yo estaba impresionado y bueno, sí que es verdad que a lo mejor te quedas con un poco de mal sabor de boca porque bueno, el equipo ya te digo es muy ambicioso, desde dentro son muy ambiciosos, queremos ir sumando de tres en tres, pero bueno, hay que tener en cuenta que el Depor es un grandísimo rival, que va a estar allá arriba con nosotros, que es un equipo de juega, tiene jugadores muy muy buenos y bueno, vamos a intentar hacer el punto bueno en Córdoba, el equipo está haciendo una semana de trabajo muy buena, estamos muy mentalizados de que es un partido muy complicado a pesar de la situación que tiene el Córdoba y vamos con la idea de sacar los tres puntos sí o sí. Tenemos que concentrarnos de una forma especial contra estos equipos de ahí abajo porque nos hemos dejado muchos puntos como pasó el día de Extremadura, el día del Elche, en casa con el Reus, o sea, son varios partidos contra varios equipos de la zona baja y los tenemos que respetar igual o más que a los que están en la parte de arriba. Que son partidos trampa, es más, el Córdoba creo que a pesar de la situación institucional que vive, pues creo que tiene jugadores de nivel, jugadores que han jugado en primera división, jugadores que tienen experiencia, tiene una afición que aprieta y obviamente el jugar contra el Málaga pues siempre te da un plus y tenemos que ir, como tú dices, con cero confianza, sabiendo que el equipo está trabajando bien, pero sabiendo que nos va a costar mucho, que es un gran rival y, pero bueno, vamos con la máxima ilusión de sacar los tres puntos. Espero que se apunte el máximo número de personas posible, que estén allí para ayudarnos y seguro que les vamos a dar una alegría. Seis partidos, un gol, ¿no? En contra. Y bueno, pues los números hablan de que ya no solo la línea defensiva, sino todo el equipo trabaja bien en defensa. Y nada, esta semana, pues a ver qué decide el míster, estamos yo, está Luis y está David y bueno, la decisión que él tome, pues los dos que nos toque jugar o que toque jugar, pues darán el máximo.